¡Hey, hey, hey! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Megaren con un nuevo video para el canal Y hoy, hoy chicos, estamos de vuelta en Clash of Clans No sé si todavía, si este tipo de videos ha tenido buen recibimiento por parte del público O sea, es decir, que les haya gustado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Al momento que estoy grabando esto Todavía no he publicado ni siquiera el primer video de Clash of Clans Este sería, creo que, el tercero Este sería el tercer video de Clash of Clans que estoy grabando Y como pueden ver, he avanzado mucho en la aldea He avanzado demasiado Y bueno, ya tengo a todos los trabajadores en una obra Más que nada, tengo a uno en la forja Debido a que quiero ayudar en los juegos del clan Que bueno, por cierto, hemos avanzado El clan ha estado activo, ha estado interesantemente Bueno, no tengo esto para donar, Dios mío Voy a tener que hacer Voy a darle a este, una de estas Sí, una de estas Sí, ¿por qué no? Pero bueno chicos, lo que nos acata hoy es Ver un ataque con dragones Un ataque con dragones de guerra, ¿ok? Que lo hizo el compañero Corazón ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Corazón 74, exactamente Atacó al número 7 y al número 8 Entonces, bueno, vamos a ver y les voy a enseñar más o menos Cómo es la forma de pensar de este tipo de ataques Bueno, como pueden ver, es una aldea súper compartimentada Y este tipo de ataques es genial Para aldeas que tienen defensas interesantes Cercanas a los antiaéreos ¿Por qué? Porque este ejército utiliza 9 rayos chicos Entonces, lo que sucede aquí es que con los rayos Vamos a destruir Tanto los antiaéreos como las Las defensas de los enemigos Utiliza 3 rayos para destruir cada uno Si no me equivoco, vamos a ver Utiliza 3, ¿verdad? Exactamente, 3 rayos Con 3 rayos es suficiente para destruir un antiaéreo Con ayuntamiento nivel 11 Y bueno, ahora Lo único que queda es Tratar de atacar con los dragones por el lado del antiaéreo Que queda con el fin de buscar las 3 estrellas Entonces, primero lanza arqueras por cada esquina Para poder limpiar Para hacer un buen funnel Y bueno, también de paso aprovecha Y destruye al castillo enemigo Debido a que está muy accesible Entonces, bueno, simplemente hace eso Y de paso ayuda en el funnel Para que los demás dragones no se desvíen Junto con el destroza muros Que también está acompañando a los globos Y al sentinela junto con los dragones Entonces es un ataque Muy, pero que muy, pero que muy potente Y muy controlado Es una buena combinación Tener mucha potencia Y atacar controladamente Como pueden ver Ya una vez destruido el antiaéreo enemigo De paso que hay algunas que otras ballestas En modo tierra Ayuda demasiado a que A los dragones se les haga muy fácil Destruir lo que queda de la aldea Ya como pueden ver Solo quedan dos torres de arqueras Una torre de magos Que ya acaba de ser destruida Y poco más chicos Literalmente los dragones No importa que tantas minas De rastreo aéreas salgan Ya hay demasiados dragones Y es inevitable el 100% Las 3 estrellas en esta aldea Entonces aceleramos este momento Ya que lo único que queda es limpieza Y listo chicos Como pueden ver este tipo de De ataques Sirven Vamos a ver otro ataque que hizo Este tipo de ataques sirven contra Aldeas que tengan defensas cercanas a los antiaéreos Por esa razón Es que ayuda demasiado Como pueden ver Aquí había un antiaéreo Vamos a volverla a poner Vamos a volverla a poner Para que lo puedan divisar bien Aquí había un antiaéreo Con dos torres de arqueras cercanas a él ¿Ven? Y bueno Aquí pueden ver Que hay un antiaéreo Con ligera separación Con una ligera separación A las torres de arqueras Pero igualmente Los rayos abarcan la suficiente área Para poder pegarle al antiaéreo A la torre de arqueras Y a la torre de magos Lo mismo pasa por la parte izquierda Y por esa razón Por descarte Sabemos que va a empezar a atacar por arriba Debido a que Bueno Supongo que decidió hacer eso Tanto gracias a las defensas Como debido a que arriba Se encuentra la reina arquera Que no sé si con tres rayos Se puede destruir Se puede matar a una reina arquera En nivel 43 Yo diría que no Pero bueno Nadie sabe Yo antes lo sabía Pero ya no lo sé Ya se me olvidó Y bueno Eso empezó con el ataque Con los dragones de por arriba Con la finalidad De destrozar al Al querido Antiaéreo Llevó una congelación Debido a que Bueno Aquí tenemos Una torre infernal Con único objetivo Atacó por ese lado Ojo Y no por el De la parte izquierda Debido a que ahí está La torre infernal Único objetivo Que es El counter De las De las unidades Potentes Como lo pueden ser Los dragones Que son unidades pesadas Que la torre infernal Las hace mantequilla Debido a que Vienen en pocas cantidades Pero son potentes Pero la torre infernal Los mata Entonces bueno Aquí como Aquí visualmente Yo diría que Que no logra el 100 Pero es que Esos dragones Están haciendo caos Están haciendo destrozos Entonces Por esa razón Y solo por esa Es que se logra el 100% Ya solo quedan Las torres de magos Que no hacen Tanto daño Si hacen daño Pero no tanto Como lo haría Una ballesta O una torre arquera O una torre infernal Y bueno Simplemente queda eso Y el sentinela El sentinela enemigo Que está aquí dándolo todo Está dándolo todo Pero Nada Solo son chapoteos De ahogados Y Y eso chicos Y bueno chicos Así es como Como ataca Este señor Este señor Este señorito No he visto Que otras repeticiones Pueda haber Si quieres podemos Hacer un plus Y ver que Otra repetición Podemos Sacar de por acá Vamos a ver Una de por acá De doctor Z Mira Es una parecida De dragones Tuvimos suerte chicos Entonces podemos ver Esta parte Esta A este ataque Y el siguiente Si es de dragones Vamos a ver Que decide hacer por acá Ataca Wow Interesante Chicos Utilizó En este caso Rayos Para destruir El Querido Suipeador El 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 soplador Y bueno Y por el Y con el Antiaereo de la derecha De la parte baja Destruyó La torre de arqueras Aquí aprovechó Y le pegó un poquito La ballesta Y bueno Esta aldea Se ve Un poquito Un poquito difícil Un poquito Intratable Entonces bueno Atacó con el rey Bárbaro Por arriba Por la parte de arriba Y atacó Con el dragón Por arriba Y por abajo Estoy dudando Creo que va a atacar Por la parte Exactamente Por la parte Superior derecha De la aldea Y bueno Atacó también Con el destrozamuro Usó un dragón Un dragón eléctrico Por arriba No está atacando Por un lado Exacto Por un lado Exacto Por un solo lado Está atacando Como que tratando De envolver la aldea Y pudimos ver Que lanzó los globos Y con la finalidad De atacar O sea De que lleguen Al antiaereo Que es muy importante Que el centiaereo Caiga lo más pronto Posible También Los globos Están sirviendo Como de cortina Contra esa torre infernal Que estaba en un único objetivo Lazó un hielo Un querido hielo A la guía de artillería No sé por qué Pero bueno Qué buena Qué buena chicos Miren qué buena Que estuvo la habilidad De ese centinela Que pudo mitigar El daño De tres minas De rastreo aéreas Dos que habían caído A los dragones Una a un dragón Y otra al otro Y la tercera Que había caído A uno de los globos Que ni se inmutaron Debido a que tenían Debido a que Justo en ese instante Estaba activa La habilidad Del centinela Vino muy bien eso Y ayudó Mucho A que se completara El 100% Excelente ataque chicos Y excelente Excelente desempeño Entonces Vamos ahora Con la última Con la última Con el último Ataque de dragones Que hubo por acá Último ataque de dragones Está por aquí Y bueno Estamos por acá Ok 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 Vamos a pausar acá Vemos otros antiaéreos Que están Esta vez De menor nivel Pero Bueno Es una aldea Compartimentada Entonces Servirá mucho Los rayos En esta ocasión Vamos a ver Como decide Utilizarlos Utiliza por acá Y de paso Daña un montón La torre La torre inferno Usa por acá Y creo que No sé si dañó Un suipeador Y de paso A la ballesta Y utilizó otra por acá Que no me acuerdo Que era lo que había No me acuerdo Creo que era una torre Arqueras Y otra cosa Pero bueno En fin Como pueden ver Lo destruyó Lanzó un El rey bárbaro Supongo que para Que llame un poco La atención Junto con un dragón Que está limpiando Está haciendo la labor De limpiar Y de paso Llama la atención Del castillo El clan Que viene bien Llamar la atención Del mismo Debido a que Debido a que bueno De esa manera Podemos deshacernos De él Lo más pronto posible Empieza su ataque Por la parte baja Izquierda Y el rey bárbaro Se fue a dar Un paseadito Por acá Ya se murió El dragón Se puso A buscarlo Están pasando Un montón de cosas Están pasando Un montón de cosas Chicos Al mismo tiempo Que la verdad No me da tiempo A comentarlos Pero como podemos ver Los globos Ya se están aproximando A la parte central Y el destrozamuros Está resistiendo Está tanqueando A eso De la A la A la Torre infernal Acaba de caer No sé si cayó Por uno de los rayos Del dragón eléctrico O por el hielo Creo que fue por los rayos Del dragón eléctrico Chicos Entonces bueno Como pueden ver Quedan muchos dragones Esas defensas No están a un nivel Extremadamente ideal Para lo que es Un ayuntamiento 11 Y por esa razón Termina cayendo De una manera Un poco Un poquito Un poquito Humillada Ha sido humillado Chicos No sé por qué Este ayuntamiento 11 Tiene tan buenos muros Pero tan malas defensas Los muros son buenos Chicos Es verdad Pero las defensas Lo son más Entonces bueno Chicos Espero que les haya gustado Espero que Hayan visto Una buena estrategia Para guerras En ayuntamiento 11 Y bueno Eso fue todo Lo que les quise traer hoy Espero que les haya servido Espero que les haya gustado Y nos vemos en la siguiente Bye 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 Gracias.